Y esto, esto dice así Nunca me he rendido, quizás no esté olvidado Un recuerdo sigue vivo cuando mira el pasado Dime qué ha ocurrido, ¿por qué me has rechazado? Dame una oportunidad y conocerás a Alejandro La niebla no me deja ver tus ojos tan bonitos Que por lo menos brillaban en estas noches tan frías Ahora que ya tengo una idea en mi camino Solo me hace falta poder tener tu compañía Dicen que no conozco el amor y quizás sea eso Solo quiero abrazarte entre lágrimas y besos Tus caricias de verdad se pueden extrañar Una segunda oportunidad es tan solo lo que quiero Nadie me entiende ni mis mejores amigos La soledad me acompaña siempre a cualquier sitio Decid lo que queráis, inventaros historias Que se queden fuera del lugar y no en mi memoria Creo que soy diferente, no destaco en la calle Cuando me rayo me callo sin contárselo a nadie Y no son secretos, es callarse la verdad Porque la verdad duele y no siempre se puede curar Y te pediré perdón una y otra vez Que sepas que lo siento, no lo volveré a hacer Quizás estés feliz y mañana de bajón Es que no sé qué decir, qué culpa tendré ahora yo Que vale que no te guste mi forma de vestir Y tampoco te guste mi forma de cantar Que vale que algún día no confiaste en mí Pero el pasado es pasado así que, ¿qué más dará? Y yo sabes que más de lo que tengo no puedo darte La música me llena más que cualquier otra cosa Amor a una persona y también amor al arte El amor es como una cárcel, siempre acabas con las esposas Tanto esfuerzo para nada, pero yo nunca me hundo Siempre pienso que Axel, nada en un mar profundo No solo hablo de amor, hablo también de amistad Porque si quieres a un buen colega, también tienes tú que actuar Y nunca dejar a un colega de lado Ser egocéntrico es tener miedo a poder perder a un hermano Todos dependemos de cada uno Y yo primero, tropezando con cada piedra en este gran sendero Yo soy diferente a los hechos, malos actos Y te tengo enfrente, en mis nervios salen disparados Tus labios, tu sonrisa, tu forma de hablar No sé si es normal sentirse enamorado Espero que algún día entiendas lo que siento Olvidarme de fantasmas y de armas de cargamento Poner el cemento y construir nuestra propia historia Que en una larga trayectoria yo la considero un sueño Yo la considero un sueño Nuestra propia historia Cuando todo cambie Ya está No sé si es normal de acuerdo Gracias.